Bueno, mis papás están en Schoenstatt desde hace yo vivo. Entonces toda mi vida yo fui con ellos a jornadas y ahí un poco conocí a Schoenstatt y también mi papá... Son cuatro hermanos, ¿no? Somos cinco. Sí, soy el cuarto, casi más pequeño. Y también nos educaron Schoenstatt llenamente. Tenemos un santuario hogar donde cada noche fuimos a rezar, donde también mi padre a veces nos enseñó cosas, me explicó como con pequeñas catequisis. Nos habló también de la mater que tuvimos en nuestro santuario hogar. Una vez fue que mi papá también explicó que la mater nos protege, cuando era niño todavía. Y así pasó que un día después yo había hecho algo malo. Y mi papá vino y quería castigarme. Y mis llamados dijeron, ¡Peder, corre, corre a Santuario hogar porque la mater te pongo de acá! ¡Proteja! Y así fue que yo corrí a Santuario hogar y dijo a mi papá, aquí no puedo hacer nada porque la mater me protege. Bueno, después como 16 tenía, tenía un año, un medio año que era con muchas gracias. Entonces yo recibí muchas gracias de Dios, como sentí mucho, mucho cercano yo. Me gustó ir a rezar este tiempo. Y también en este tiempo empezamos con un grupo, con la juventud, donde era una vez la tarea leer la vida de José Engling. Y eso, eso lo leí y me encantó. Y después también cuando hablábamos de padre Kentenich y así, formulé una vez solamente un pensamiento. ¡Ah, mira! Como el José Engling, que en principio era un tipo no tan perfecto, era un cantante de rol que tenía. Y después, en la escuela de padre Kentenich, con su acompañamiento, era como un santo. Así pensé que yo podía ir también, yo también. Como padre Kentenich, podría ayudar a mí también. ¿Y por qué no podría ser también como sacerdote, su sacerdote, sacerdote, su padre, Schoenstatt? Eso era un pensamiento. En el contexto hay que ver que en Hungría solamente trabajó un padre, el padre Veller, que tampoco conocí tan bueno. La comunidad de padre de Schoenstatt no conocía nada. Y eso tampoco puede explicarme cómo pasa este paso. Es un pequeño milagro. Este pensamiento después fue una idea, después un anhelo. Y este anhelo después, una decisión. Cuando tenía 18, fui primera vez, como en este pensamiento, a Schoenstatt. ¿Qué edad tenías? Con 18. 18 años. 18 años. Fui a Schoenstatt y ahí viví unas semanas con los padres, conversando mucho con ellos, pregunté qué significa ser padre Schoenstatt. Y fui y recí también mucho este tiempo. Y el último día también con mucho silencio, mucho recí. Quería hacer una decisión. Y yo hice un papel en la izquierda que es para el sacerdocio, otro que es para ser padre, una familia. Y no sirvió para nada. Entonces, por fin fui al santuario. Me dijo, madre, yo no sé, yo no sé, eso es racional, no se puede decidir. Pero yo tengo este anhelo y hay que decidir y voy a decidir que sí. Y voy a empezar este camino. Pero te pido que te acompañes. Y también, si no es mi camino, tú me lo dices después. Y así fue. Y con esta tranquilidad estoy ahora en este camino. Y me estoy fijando, pero todavía no ha dicho nada. Entonces... Sigue para adelante. Sigue para adelante. ¿Y hiciste el noviciado dónde? Yo hice el noviciado en 2005 empecé en Schoenstadt. En Alemania. En Alemania, claro. Y ahí hicimos el noviciado. Después el nuestro seminario. Seminario de Europa. Es en Múnich. Se llama Junge Sion. Somos... Joven Schoenstadt. Joven Sion. Claro, sí, un joven. Sion es el nombre de la comunidad de los padres. Claro. Bueno. Y... Somos mucho menos en Europa porque hay pocas ocasiones. Por eso estamos empezando para que vengan más. Para que tengamos también un noviciado. Como acá en Sudamérica. 28 personas. Este año. Este año, por ejemplo. En Alemania empezó este año también un noviciado con 5. Entonces hay una diferencia para... La invitación para rezar. Bien. Después de un noviciado fui... Fui a... A Múnich. Ahí... Estudié dos años. O un año y medio. Y después empecé mi práctica. Y mi práctica... Pensé dónde podía hacer mi práctica. Práctica pastoral. Práctica apostólica. Que esta es una parte de nuestra formación. Importante. Y... Y por fin... Elegí... Elegí a Chile. Y yo... Yo viví acá... Nueve meses. Y ahora estoy terminando... Mi... Mi tiempo acá. En dos semanas más voy a regresar a Europa. Y yo tenía muy buenas experiencias acá. Un movimiento... Muy fuerte. Ehm... Formas de apostolado. Muy vivo. Símbolos. Muy... Muy ricos. Ehm... Con la juventud. Yo trabajé con los pioneros y con universitarios también. Los... Los... Los sistemas. Cómo estemos trabajando. Estas son todas las cosas que yo... Que yo voy a... Ocupar feliz en... En Hungría. Donde... Donde hay que... Hay que sistematizar. Hay que construir... Sí... Siguiendo construir un... Un movimiento... Mascul... Un movimiento masculino. Y... Y por eso estoy... Ehm... Muy entusiasmado. Bien... Somos los 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 los... Sí, David.